Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Es un placer tener hoy con nosotros en el seminario de MSA a Nicolás Barnafi. Nicolás es chileno, graduado de aquí, muy de la Universidad Católica. Tiene un título de ingeniería, hasta un poco tanto, perdón. Tiene un título de ingeniería matemática y un magíster en ingeniería de nuestra universidad. Un doctorado del Politécnico de Milán y tiene muchos postdocs, ¿cierto? Unos postdocs en la Universidad de Milán, en Paguilla, en la Universidad Católica, en el Centro de la Médica Matemática. Y ahora, finalmente, Alegre, hace parte del IMC. Está profesor asistente del IMC y de la Facultad de Biología. Trabaja en computación científica y en modelamiento matemático. Y hoy nos va a hablar de algunos de sus temas. Entonces, denle un aplauso y un poco. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Y gracias por el interés en este tema. Espero que salgan con alguna curiosidad, lo que no tenían curiosidad antes. Mi idea es ir de manera incremental. Ya mis charlas en general han sido bien divulgativas, entre comillas. Hoy día quería cerrar, al menos, con temas mucho más específicos para mostrar algunas de las técnicas que aparecen en estos métodos. Así que partamos. Bueno, descubrí ahora que este logo del IMC no es oficial. Pero no lo prohibieron. Ah, está prohibido. Fue oficial por un ratico, pero para la universidad mando orden. Ah, pues, después lo va. Nadie lo fiscaliza. Primero quería dar muchos agradecimientos aquí. Estos son muchos, en general, trabajos acumulados. Todos ellos han funcionado porque he tenido financiamiento que me ha permitido viajar, ¿no es cierto? Por muchas instituciones. Este es un centro de financiamiento en Austria. Además, este template que llevo usando mucho tiempo lo escribió creo que es un coreano durante su magister. Así que voy a empezar a ponerlo en estas cosas porque me gusta mucho, así que creo que es justo para él. En estos temas estoy particularmente colaborando con Argyrios y Luca en la Universidad de Johannes Keper en Austria, en aplicaciones como más de hablarse en cartier y les voy a mostrar el artículo de qué se trata. Con Ricardo llevamos trabajando mucho tiempo en estas cosas y con un estudiante de doctorado en la INC. Además, lo trabajé en gran parte durante el doctorado con toda la gente que me seguía durante el doctorado. Pablo, Luca, Arfio y además colaboradores de Noruega. Ya que hay mucha gente involucrada. Entonces, es como que... Si se ve como que es harto trabajo porque también he tenido el apoyo de mucha gente que me ha ayudado. Estoy muy agradecido a los colaboradores y espero que pueda agregar algunas de las caras de acá pronto a esta diapositiva agradecida. Bueno, con eso parto. Quería mostrarles muchas motivaciones de lo que son los medios porosos. Porque en general quiero hablar de poroelasticidad así que primero les puede mostrar algunas imágenes de lo que es la poroelasticidad. Después, todo el tiempo pensando en una esponja que se mueve. ¿Ya? Y las características importantes de la esponja es que es una matriz sólida que se deforma y adentro de la esponja pasa a fluido. ¿Ok? Y si bien la esponja parece que va a ser poco interesante hay ejemplos que son como esponjas tipo el asfalto, por ejemplo, cuando llueve y el asfalto se quiebra. Eso es porque el asfalto es un medio poroso en el que entra el agua y genera respuestas mecánicas distintas en presencia del agua. Y lo más interesante... O sea, no es lo más interesante. Lo que más me interesa es en general estas aplicaciones en biomedicina. Y lo entretenido es que todos los tejidos blandos son naturalmente porosos porque están irrigados por sangre. Hay además distintas resoluciones de sangre. ¿No es cierto? Las arterias y los capilares tienen resoluciones muy diferentes. Este es el sistema linfático donde hay unas cámaras que no se conectan directamente con el sistema venoso, bueno, circulatorio. Y está toda la parte muscular que es la que se mueve y que hace que estas cosas se contraigan. Todo eso pasa en esta cosa. Entonces, siempre cuando les hablen de... Por eso pueden estar pensando en escenarios como este en general. ¿Ya? Y si bien es una teoría de medios continuos, este es el tipo de objetos que uno intenta representar. Otra cosa que hace relevante usar este tipo de teoría es que los materiales que tenemos en mente que se lleva el tejido cardíaco o, bueno, el tejido cardíaco, los pulmones, el cerebro, el lodo, cosas así, tienen respuestas no lineales con respecto a esfuerzos. Y esta es una curva típica que se ve en ingeniería de esfuerzos contra estrés. donde está este efecto como de rigidez exponencial que el ejemplo que me gusta dar a mí es el de estirarse la piel. La piel es como blandita pero si uno se la estira un poco se vuelve muy rígida. ¿Ya? Eso es lo que uno ve ahí y además ahí pueden haber como direcciones dominantes que son estas que están descritas acá que no es tan importante de dónde vienen pero si las tiran en una dirección y en otra la respuesta elástica es difícil. Esto es bien clásico y lo que se considera menos y que es más relevante para medios porosos es que cuando varía el volumen de un fluido dentro de un medio poroso la respuesta en presión es súper no lineal. Esto es algo así o sea el ajuste de estas curvas que es la respuesta en presión debido a cambios de volumen de sangre en el corazón es algo así como un logaritmo más una exponencial. O sea una cosa que está casi pegada a cero y algo que sea infinito al tiro. Entonces es como súper dramático el comportamiento de estas cosas. Así que los materiales son efectivamente no lineales y por eso queremos usar una teoría que pueda describir todas estas cosas. Antes de entrar en la matemática les quería contar algunas aplicaciones ya les mencioné la de ablación cardíaca aquí la idea es lograr caracterizar la interacción entre un catéter que está a alguna temperatura muy alta que va a quemar el tejido y aquí aparecen muchas físicas aquí esto es típico como foto de seminario multifísico porque está qué sé yo la interacción de la temperatura con la sangre con el sólido cómo el sólido se empieza a hinchar por la temperatura cómo esto induce un gradiente de presión que hace que la sangre se mueva etc. esto es como un buen ejemplo de donde me gustaría llegar finalmente con todos estos modelos una aplicación en la que me estaba metiendo hace poco es en la interacción entre el líquido que está acá afuera en el cerebro que no me acuerdo parece que es el líquido cerebro espinal y cómo eso genera irrigación hace el tejido aquí uno puede generar un tipo de problemas donde lo que está afuera es un fluido ya un fluido como de Reynolds bajo así que Stokes por ejemplo y acá adentro hay un medio poroso y uno tiene que hacer unos acoplamientos en la interfaz que son bien poco triviales porque además como que el fluido obviamente se desliza por la superficie antes de lograr entrar en el medio poroso pero se desliza con roce ya hay hartas como leyes que describen estas cosas otra aplicación relacionada por ejemplo y hay nada que ver con medios porosos es la inyección de CO2 esto es lo que hace que hola hola estoy haciendo la charla en español estoy haciendo la charla en español es lo que es bien sorry ya entonces está la inyección de CO2 aquí las cosas en general se deforman mucho menos pero aquí hay una inyección con un líquido a altísima presión aquí uno habla como de gigapascales de presión que generan como presentación de aire bueno de CO2 dentro del subsuelo y aquí están súper interesadas miles de empresas que están tratando de vender que son carbon neutral están invirtiendo están escondiendo el CO2 para el futuro una aplicación de la que he hablado más en los seminarios por ejemplo cuando el corazón late y el latido del corazón genera movimiento de sangre y con eso termino una lista hay más ejemplos pero no quería tampoco como un poco un overview de las cosas que uno puede describir con esta teoría así que ahora sí les hablo de por el asticiano lineal ¿cómo no puse el límite de time la dura la dura 40 minutos máxima 2 y media no 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 creo que dura y más de 40 pero era para tenerlo abajo bueno entonces todas estas cosas se describen como por el asticiano lineal así que voy a hablar de estas cosas y esto está como en orden creciente de tecnicismo así que como ya hablé de aplicaciones que podrían ser interesantes si les gustan podemos hablar de los modelos ahora les voy a hablar exactamente de las ecuaciones y un poco de las teorías que aparecen en las ecuaciones y después voy a ir viendo como algunos problemas que tienen los problemas intrínsecos en las ecuaciones y después cómo resolverlos ya todos estos modelos son modelos de medios continuos entonces uno tiene una geometría y puntualmente todas las cosas coexisten o sea uno se imagina que si se le hace un sumo infinito al continuo está así como el fluido y el sólido uno al lado del otro qué porcentaje de cada uno se regula con esta variable que es la porosidad el porcentaje de cada uno de los estados y se puede justificar con un proceso de homogenización que efectivamente uno logra describir leyes como se llaman leyes efectivas que describen todo esto en un gran continuo que no logra distinguir el uno del otro todo esto está escrito en este libro que es excelente y se entiende bastante sobre todo porque lo escribió difícil y en general no lo entiendo mucho bueno entonces la primera parte es de las ecuaciones mismas las ecuaciones en general son dos ya no están una es la de conservación de momentum todo esto es en régimen no lineal aquí hay algunas cosas que por ejemplo si han estado han tenido exposición al área conocen el tensor f que es solamente algo así como el gradiente del desplazamiento pero corrido todo el comportamiento no lineal del material se define en este tensor de acá y el tensor de acá viene a partir de una ley de material o sea bueno son una cierta categoría de materiales que se conoce como materiales hiperelásticos pero es de lo más común porque tienen como consistencias energéticas y varias cosas aquí uno imprime las no linealidades las anisotropías todo eso va en este término de acá y en general uno se queda con una ecuación aquí así o en general hasta se puede como ignorar el efecto de la inercia y se queda con un sistema no lineal que depende de este tensor ultra no lineal que está aquí y se generan cosas como en este caso obviamente es una cosa dinámica aquí si hay inercia pero a veces uno puede tener se llaman efectos cuasi estáticos donde uno pone por ejemplo dependencia en el tiempo solo en la carga del lado derecho o en las condiciones de agua el siguiente sistema de ecuaciones es el de conservación de masa donde por ejemplo lo que uno se espera ver es que si tengo una entrada de masa en una geometría donde la masa significa el fluido este fluido se propaga o difunde en realidad por el fluido y aquí la ecuación es bien simple es la variación de masa total que es la porosidad por la densidad por densidad es algo así como la densidad efectiva se lo podría imaginar y la divergencia de la velocidad de fluido aquí hay que modelar muchas cosas por ejemplo que la velocidad del fluido puede ser inversa al gradiente de presión esto es como bien razonable se conoce como ley de Darcy pero es parte de las hipótesis además la densidad puede depender de otras cosas y aquí yo creo que el escenario más relevante es que uno tiene temperatura entonces la densidad depende de la temperatura y la presión y esto es lo que distingue más esta teoría de las teorías lineales de medios porosos es que la presión es una función no lineal que depende también de un potencial y de las dos variables que estamos usando entonces si se fijan aquí en esta ecuación que escribí arriba hay como dos cosas que uno conoce más o menos o sea uno fija una fuente de masa y tiene la variable acá y el resto es todo modelamiento constitutivo o sea todo eso lo dicen los distintos materiales que pueden modelar así que esas son las ecuaciones que están llenas de cosas no lineales la presión es esta función ultra no lineal con eso uno llega a un tema de ecuaciones como este así que son solo dos donde está la elasticidad no lineal donde la parte no lineal la define el tensor de piola que viene de la derivada de un cierto potencial termodinámico se conoce como el potencial de Hempel y en la parte de conservación de masa reemplacé la ley de Darcy y aquí uno tiene una cosa que depende de una densidad que uno podría fijar como constante si es que el fluido es incompresible aquí está la otra variable que es la porosidad y además está el gradiente de presión donde la presión es una función no lineal que depende también del potencial el potencial es el mismo pero uno puede separarlo entre dos cosas de manera aditiva y como que no se nota mucho la distinción lo importante es que a partir de este potencial uno puede generar la interacción entre las dos fases bien así que aquí están las ecuaciones no es tanto el misterio lo que uno espera lograr con estas cosas es por ejemplo tener una geometría a la que le aplique una presión a la izquierda y que esa presión sea capaz de inducir que haya flujo de fluido dentro de la geometría que además la geometría se llene de fluido se hincha el material y el fluido sale por el otro lado hay un gradiente de presión esta cosa pasa en fluido y va rellenando el sólido de fluido hasta que se satura de fluido y sale por el otro lado en este caso que es un benchmark bien estándar se conoce como el benchmark de suelín bien esas son las ecuaciones que me interesan para esta charla o que me interesan en general y este es el tipo de respuesta que uno busca en todos sus miles de sabores dependiendo del contexto físico ahora déjenme hablar un poco de cada una de las ecuaciones por separado para que se entienda cuáles son las teorías que están involucradas acá y cuáles son las cosas que uno está intentando hacer que se comuniquen cuando hace análisis de estas ecuaciones la parte de el asticiano lineal de aquí saqué la inercia en general les dije que venía dada por una cierta energía y en realidad estas son las ecuaciones de primer orden de esta energía de acá ahora esta energía o este tipo de energía fue muy trabajado hace mucho tiempo porque en problemas de elasticidad no lineal es interesante lograr encontrar modelos donde no hay unicidad de solución y yo creo que el ejemplo más trivial de pérdida de unicidad de soluciones es cuando uno tiene una regla y la comprime la regla es que uno la comprime perfectamente alineada al centro esta cosa se comprime de manera exacta pero si uno la perturba un poquitito esta fuerza se dobla se arriba más hacia abajo y hay más estados de plegamiento de lograr doblar una regla que se conoce como backlink y son efectivamente bifurcación de como la solución más estable que es el cero entonces la idea era lograr encontrar una teoría que pudiese capturar esos comportamientos acá y eso se hizo hace ya harto tiempo y eso fue como lo que hizo que se haga tan famoso John Bolt y la idea es descomponer la energía entre todas las componentes como entre las invariantes del tensor de deformación entonces aparece el tensor mismo la matriz de cofactores que es como la matriz determinante por la matriz menos tan puesta y el determinante y tiene cada uno que ver con deformaciones volumétricas deformaciones de superficie y deformación isotrópica así que tiene además como una interpretación física por eso es una teoría tan bonita pese a lo antiguo que es esta cosa hay muchos problemas abiertos en el anticiilano lineal ya solo en la primera ecuación como por ejemplo que no siempre se sabe si es que la solución de las ecuaciones de primer orden efectivamente caracteriza mínimos locales del problema de mínimos esto no siempre es claro a veces depende del modelo pero no es una cosa así uno a uno y además tampoco existe una teoría de convergencia de elementos finitos desde el discreto hacia el modelo continuo y aquí hay un hay un fenómeno reconocido en el cálculo de variaciones que se conoce como el fenómeno de Le Brentier que es que uno puede tener una aproximación a la solución continua en un espacio denso y nunca llegar a la solución y que siempre haya un gap entre la solución aproximada y la solución continua eso se conoce para algunos modelos elásticos entonces efectivamente no se sabe cuándo pasa y cuándo no así que no hay realmente una teoría como súper robusta para resolver elasticidad no lineal que hace también que haya como tantos años de desarrollo de mecánica computacional para cada tipo específico de problema porque está efectivamente fuera de la teoría así que eso sobre solamente la primera ecuación sobre la segunda ecuación la voy a escribir así de manera sencilla solamente con la porosidad y la parte no lineal la teoría es notablemente más reciente en general se puede caracterizar de dos maneras si es que la información en el borde es lo suficientemente suave uno puede exigirle solamente esta función que sea una función en H1 para modelos de elementos finitos no siempre es tan bueno porque uno tiene aproximaciones poligonales de la geometría así que la frontera no es suave la aproximación de la frontera tampoco es suave así que todas esas propiedades se pierden y uno en general no logra estar acá así que la parte un poco más interesante es que la presión efectivamente es una presión o sea es una función no decreciente ese es un mayor o igual también hay existencia y soluciones de esta cosa y se usa en el análisis estándar se hace con principios de máximo de teoría o sea como criterios de comparación y cosas por el estilo así que no hay no hay una teoría como súper moderna en términos de fronteras Lipschitz y cosas así pero es un tipo de sistemas que está un poco alejado del análisis número en la práctica les dije que la presión era una función que dependía del gradiente de un cierto potencial entonces en realidad esta condición de acá tiene que ver con la convexidad de ese potencial que también es súper bueno porque hay una relación directa entre el modelamiento en general los potenciales inversos son cuando uno quiere más o menos caracterizar bien cuál es el estado de equilibrio del sistema y la teoría ahora para esto no existe en general que yo sepa análisis de convergencia un esquema de elementos finitos y cosas por el estilo y además están todas estas cosas de medias analíticas que vienen del análisis pero que tienen una recaída de modelamiento que tampoco se han estudiado tanto les hablé de las dos ecuaciones por separado elasticidad y medios porosos pero en realidad en estas cosas juntas el análisis no se ha hecho ¿ya? y les puedo decir por ejemplo que el sistema linealizado de estas cosas se llama ecuaciones de Biot y para analizar las ecuaciones de Biot eso es una teoría nada que ver con lo que les acabo de contar eso es como una rama de la teoría de semigrupos que se llaman ecuaciones de evolución implícita donde hay que despejar unas variables con respecto a otras y es un análisis nada que ver entonces no es muy claro que una teoría que pueda cubrir el sistema acoplado de estas dos ecuaciones esté relacionada necesariamente a las otras dos teorías que dan el análisis de cada una de las ecuaciones por separado pareciera ser que no así creo que es como es un sistema interesante hay además un framework que se llama de flujos de gradientes generalizados como sistema de flujo de gradientes donde además hay como restricciones parecen como problemas de control medios evolutivos y al parecer se puede describir así pero en ese framework no hay nada de teoría tampoco como que no hay realmente no hay mucho como framework teórico para poder agarrar un modelo y decir es un buen modelo en el sentido que uno puede agarrar una ecuación elíptica y decir ya esta es una buena ecuación ya ahora les voy a hablar un poco de esta cosa que descubrimos hace no tanto que le pusimos inconsistencia primal así que volvamos al sistema de ecuaciones de antes o quizás al sistema un poco más interesante que es el sistema donde el porcentaje de sólido es constante a lo largo de la simulación ya esto tiene que ver con que uno se imagine que se yo que la parte no sé tejidos blandos al menos que los músculos están hechos de células las células están llenas de agua y si las células no pierden agua entonces el agua es incompresible que uno esperaría que el volumen del sólido no cambia mucho durante la evolución del fenómeno entonces por ejemplo cuando uno usa incompresibilidad para escribir tejidos blandos eso como un poco ignora el hecho de que hay cambio de volumen de sangre en el tejido pero si uno acá tiene descrito el cambio de volumen de sangre o acá entonces ahora si podemos volver a imponer que el sólido sea incompresible y lograr una cosa que sea jurídicamente real y la manera de hacerlo aquí abrigué dos términos con una variable nueva lambda es solamente agregar un multiplicador de la granja es la energía elástica que le guste así que estos son un poco los dos sistemas relevantes donde están ahí la P grande el tensor de piola y la P chica la presión que es mala notación pero es como bien representativa de los nombres y además es súper estándar entonces la mantenimos el sólido es incompresible por eso es determinante de F igual constante o algo así si el J que es el determinante de F le quitáis la parte fluida en el fondo y eso es igual a una constante FI sub S0 es constante si esto es dado un número podría eventualmente tener dependencia del paciente pero no sería muy significativo no nos gustaría imaginar que el sólido del 80% de la geométrica por ejemplo y fijaros si ves de 0 es un número de 0 0,9 sí así que ahí están esas tres variables bien el problema de esta cosa es que cuando uno calcula el gradiente de la presión ok porque para para implementar esta cosa en general uno tiene que expandir los términos no lineales ok para que aparezcan las funciones test o lo que sea pensando en un esquema de elementos finitos o algo una formulación por derivada de L y cuando uno hace eso aparece el gradiente del tensor F y el tensor F es algo así como el gradiente de la deformación entonces estamos tomando el gradiente de una función L2 y eso está adentro de una divergencia así que esto no tiene ningún sentido matemático o sea piensen estamos tomando la F tiene un gradiente están tomando el gradiente de un gradiente y afuera de este término hay una divergencia así que tienen derivadas de tercer orden no se puede no se puede trabajar con un esquema como simétrico de una formulación de simétrica o sea simétrica donde los espacios de prueba y de solución son iguales en el caso incomprensible además está el gradiente del multiplicador de Lagrange que es una función en L2 también así que aquí segundo problema y para cualquier persona que haya trabajado al menos un día en concepción la solución natural para hacer estas cosas son los métodos mixos uno define variables auxiliares que logran un poco desacoplar estos efectos de gradiente así que efectivamente propusimos eso y la idea es encontrar la variable buena para esto en este caso la variable buena es esta cosa que a veces se le llama presión total que ha aparecido en otros contextos con eso podemos reescribir el sistema entonces la ecuación de concentración de masa se escribe como estas dos ecuaciones donde aparece ahora el laplaciano de una función H1 y esta como restricción que es una restricción en L2 dependiendo de la regularidad de P pero supongamos que P lleva funciones L2 a funciones L2 o algo así no le pedimos tanto entonces con todo eso ahora quedamos con un sistema de cuatro ecuaciones en el caso incomprensible donde esta está igual que antes esta es la de incomprensibilidad y acá están los dos que están cambiadas con la variable nueva de presión total y con mu la definición de mu que es mu igual a la suma de estas dos cosas creo que hay un signo malo sí hay un signo malo entonces podemos hacer una formulación débil de esta cosa y recuperar un problema como este donde siguen habiendo muchas no linealidades principales que son la del tensor de piola y la de presión pero además aparecen estas se les llaman no linealidades geométricas que son las que aparecen cuando uno formula este problema en términos de una configuración de referencia que es donde se plantea el problema mecánico que es este tensor de aquí ahí también falta un menos transpuesto cuando está haciendo la presentación pero esa es la matriz de cofactores asociada a la matriz y este determinante de la función hay también y este sistema de repente no es tan no da mucha intuición de cómo funciona realmente este sistema de ecuaciones entonces podemos verlo linealizado aquí ya tenemos un nuevo este modelo no se resuelve mucho si estoy tratando también para este modelo como el modelo para usar en problemas de por elasticidad por razones que les voy a explicar después pero además aquí se notan un par de simetrías lo típico que nos buscan estas cosas es tener algo así como una estructura de punto silla donde está un operador en una parte y el operador transpuesto en otra entonces aquí uno dice ah mira tengo varias divergencias acá abajo y varias divergencias acá arriba entonces da como que como que da buena espina de que uno pudiese encontrar una buena formulación pero así no es tan claro todavía el modelo tiene varios parecidos con las ecuaciones de BIOS y las han visto por acá pueden encontrar algunos términos que como que se parecen a BIOS pero revisemos la estructura de punto silla y ahora ya voy a entrar en el mundo de ahora estamos a la parte 3 de solución de las ecuaciones hasta ahora les hablé del modelo de como generar una formulación débil que sea consistente con la estructura diferencial de alguna manera de las ecuaciones entonces ahora veamos como resolver la estructura de punto silla que uno obtiene con lo que les mostré antes en el problema lineal es una cosa así donde el bloque de arriba ya es esta parte con esta parte esto es lo que cito de aquí es elíptico y si se imaginan la forma cuadrática asociada a esta matriz de acá esto es igual a esto con un menos esto es igual a esto con un menos así que esta cosa de acá es definida positiva excelente y los bloques que están aquí y acá son uno casi el transpuesto del otro salvo por ese signo ya que nos molesta mucho pero hay una teoría bien establecida de problemas de esta forma A, B1, B2 transpuesto donde lo que vamos a requerir es que tenemos la electricidad de este bloque excelente y la otra es una condición que se llama la condición INSUB típicamente aparece solo este bloque de acá divergencia del desplazamiento con una función en L2 pero la gracia de esta condición INSUB de la formulación que les acabo de mostrar es que además aparece este bloque L2 y como no les interesa en general encontrar una cosa que pueda ser acotada por abajo por la norma del multiplicador en este caso es fácil ver que si yo tomo D igual a cero y FI igual a el multiplicador recupero una condición INSUB de manera casi trivial ¿sí? ¿cuál es el espacio? ¿cuál es el espacio? H1 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 L2 no pero FI también es L2 H1 H1 L2 L2 entonces de hecho por lo mismo el hecho de que FI pueda ser igual a lambda es súper poco restrictible pueden tomar todos P1 P1 en todos los espacios y eso va a ser insupestable así que tenemos una excelente estrategia de higienización porque es súper económica todo de bajo orden pero los elementos de bajo orden no solo son más fáciles de implementar sino que existen mejores estrategias integrativas para resolver esas matrices son más sparse tienen muchas procesiones elementos de órdenes mayor a 2 no existen en la ingeniería por eso no es solo una justificación de que esta cosa funciona bien podrían igual poner todos los elementos de K es difícil comenzar a alguien de usar algo que no sea P1 o P2 si es que hay locking elástico o algo así lamentablemente ya le mostré la ecuación entonces aquí está como existencia de inicidad todas esas cosas están bien caracterizadas en esta estructura de acá ahora esta estructura no es buena para desarrollar algoritmos para resolver el sistema entonces si uno cambia este bloque 3x3 de arriba y mira el de abajo ahora vemos el problema así uno puede calcular el complemento de Chur asociado a este bloque de acá y usar una aproximación que es clásica en geosciencias que se llama la aproximación de X3 y con eso se obtiene que el complemento de Chur es simplemente la matriz de acá abajo menos una cosa llena de identidad el complemento de Chur tiene la gracia de que es tener un complemento de Chur así tiene la gracia de que es una cosa que es como espectralmente equivalente al complemento de Chur de verdad que tiene dentro de su definición la inversa de una matriz entonces uno quiere invertir una matriz que tiene dentro de una inversa y es una opción imposible numericamente ahora sacamos el bloque con la inversa y nos quedamos con una cosa que está llena de identidades que es trigal de razón así que esto es una buena estrategia por eso así que la idea es usar esta representación dentro de un esquema iterativo con métodos iterativos que usan precondicionador que está basado en esta cosa que hay muchos pasos para llegar a la formulación exacta de lo que queremos lograr pero usando esto uno puede lograr un solver que tenga iteraciones de GEMRES casi constantes o sea no son casi constantes son constantes que habla de la optimalidad de la formulación esta cosa no depende de H así que uno tiene como un poco como es posible predecir más o menos cuánto se va a demorar el problema en ser resuelto independientemente del nivel de resolución que uno le quiera dar ya que típicamente es el problema o sea estas cosas tengo un problema que por ejemplo tiene muy poca resolución a veces hay un detallito que queremos ver mejor pero si lo queremos ver mejor aumentan mucho los grados de libertad y el problema ya no se puede resolver ese es el típico problema que acá se resuelve un poco con esta formulación lo probamos en el caso lineal y funciona súper bien lo probamos en el caso no lineal y también funciona súper bien las iteraciones de Jembreze esto es el promedio a lo largo de las iteraciones de Newton usando la misma formulación de antes iteraciones de Newton constantes pero esto no es una sorpresa iteraciones de Jembreze constantes esto sí es una sorpresa el hecho de que las iteraciones de Jembreze sean constantes también tiene que ver con que en la inversión de cada uno de los subbloques físicos estoy usando una factorización LU pero uno puede además usar como aproximaciones espectralmente equivalentes a esas inversas con otros operadores como multivitalgebraicos o cosas así y uno logra obtener una cosa que además tiene buena performance en paralelo acá este es el caso lineal de nuevo ahora lo pudimos resolver hasta un millón y medio de variables y aumentando mucho el número de procesadores se ve que el número de iteraciones también es casi constante como el deterioro del tiempo como el número de iteraciones en el número de procesadores tienen que ver con cómo está implementado el multivit en general hay estrategias para obtener como una distribución eficiente de memoria o sea de los grados de libertad y de reducir la comunicación así que esto aumenta poco en general empieza a empeorar cuando este número es como mil o diez mil o sea hay números que son medios manejados y además al aumentar el número de grados de libertad el número de iteraciones también se mantiene bastante constante hay así como una alza por acá pero el número de grados de libertad es como bien despreciable así que podríamos casi podría haber sacado esta fila y decir que el número de iteraciones reduce pero quería ser un poco más transparente en los resultados así que funciona también súper bien en el caso como espectralmente equivalente para el problema lineal el no lineal es noticia en desarrollo así eso era el número de procesadores para el sistema lo repartes en el número de procesadores entonces para cerrar un poco les hablé por la justicia no lineal y todos los problemas asociados a la teoría de cada una de las ecuaciones tienen teorías bien diferentes que hoy día no se hablan mucho además este problema como de inconsistencia primal y una formulación mixta que ayuda a resolver esta cosa y tenemos un solver que funciona bien al menos súper bien en el problema lineal y relativamente menos bien en el sistema no lineal aquí hay muchas cosas que obviamente no mencioné pero uno cuando ve formulaciones mixtas en problemas como con el lauraciano piensa en una formulación donde aparece como la velocidad una vacuna variable que es igual al gradiente de presión este problema es notablemente más difícil porque aparece una linealidad en los bloques que están fuera de la diagonal además hay un problema de modelamiento en la elasticidad no lineal que tiene que ver con encontrar una configuración libre de deformación o sea libre de estrés al inicio y eso lo hicimos ya para el caso elástico y por elástico y además en el caso por elástico hay que encontrar unos estados estacionarios y los estados estacionarios se pueden encontrar súper rápido con esta cosa que es mi método de iterativo favorito se llama aceleración de Anderson y uno se le ahorra algo así como el 90% del tiempo de carga esto funciona bien este método funciona bien para estados estacionarios en general lo estamos intentando usar también por ejemplo para cosas que se puedan interpretar como pasos temporales como por ejemplo cuando uno usa gradientes proximales en problemas inversos ahí el parámetro del algoritmo proximal se puede interpretar como lo inverso de un paso temporal y ahí también esto hace mucho más robusto la convergencia de algoritmos próximos con eso termino con eso termino gracias por la atención y ojalá tengan todo preguntas tú presentas los números son los números son los números pero tú respondes todo la cumpleaños de un precondicioner eso como escala tu precondicioner y por los últimos tiempos de un botón no los he medido en realidad pero deja darte una respuesta parcial porque no tengo los tiempos así que la respuesta no sé pero para cada uno de los bloques ¿cuál es la estrategia general? este sistema lo estoy precondicionando con un precondicionador a bloque donde la aproximación de A va a ser un multivit algebraico y la aproximación de esta cosa de acá también entonces lo que estoy mostrando que es constante es la acción de ese precondicionador cuando esto lo invierto con una LU y esto también lo invierto con una LU entonces cuando agrego cuando relajo las inversas con precondicionadores estoy usando precondicionadores que están como súper testeados entonces por ejemplo para la parte elástica estoy usando multivit algebraico y le estoy dando los movimientos rígidos y estoy informándole que tiene una estructura que va de 3 grados de libertad a 3 grados de libertad a 3 grados de libertad todas esas cosas hacen que el multivit escale súper bien y eso al menos para esa matriz de ahí está súper probado y lo han hecho escalar hasta no sé esta gente de sandía 150.000 procesadores algo así entonces ese escala bien de weak scaling casi constante y en estos bloques también aquí tengo un poco menos de control pero por ejemplo es un laplaciano y unas identidades entonces también son bloques definidos positivos que estoy invirtiendo con un multivit algebraico y me espero que haya como optimalidad en los tiempos de ejecución con un pequeño deterioro medio asintótico porque el multivit después de un rato tiene mucha comunicación pero estoy en el fondo como reportando las iteraciones de buenas elecciones de precondicionadores asociados a cada uno de los bloques entonces por ejemplo multivit multivit jacobi jacobi y jacobi que son cosas en general que son optimales en términos de iteraciones y que relativamente o en la práctica escalan según las implementaciones de cada uno de estos casos ¿y has hecho eso sí para ver las intervenciones? no no lo he hecho pero no, sí lo he intentado pero no, lo he intentado siempre condicionado he intentado por ejemplo una IRU una IRU global y eso no hace nada no converge nunca o sea es un problema efectivamente como el condicionamiento por tener cuatro físicas tan distintas es bien brutal y impacta la ortogonalización en el yembre tengo una pregunta que al comienzo que es más conceptual tú mostraste este problema en el cerebro donde a veces se hace diffusion tensor imaging si quieres ver entonces mi pregunta es conceptualmente en el modelo por elástico que mostraste cómo uno podría mostrar que la porosidad tiene una noción de direccionalidad porque en el caso del cerebro son las fases de neuronas las que indican la dirección de la porosidad y en qué dirección debería estar fluyendo o mezclándose el fluido con el sol eso aparece ese tensor codifica la dirección del fluido de hecho lo podéis ver un poco más claramente aquí en que la velocidad de tu fluido es proporcional al gradiente de presión pero mediado por un tensor entonces en ese tensor tú podés ponerle 10 veces en una dirección y vaya a ver que el fluido es notablemente más isotrópico en la dirección de hecho este test de acá lo hice con mucha más velocidad en el mgx para que las cosas se propaguen hacia el lado para efectivamente lograr que se vea o si no esta cosa era como una ecuación del calor que salía de estos cositos y no se notaba ese efecto en el isotrópico así que se logra con el tensor ahora la respuesta es injusta porque es súper difícil de ajustar hay varias maneras de ajustarlo y los datos de DTM Array sirven para esta cosa pero tenés que homogenizarlos de alguna manera igual para obtener como una enfermedad efectiva eso es súper difícil ¿Cuándo muestras el desempeño de GMREST para resolver el sistema lineal estás usando el precondicionador y uno esperaría que aún así hay algún parámetro que hace que el sistema se vuelva patológicamente difícil de resolver y físicamente ¿cuál es ese parámetro? o sea ¿qué es lo que hace ese problema difícil? son principalmente el sistema lineal principalmente sería la permeabilidad una permeabilidad muy chica mata la reforma de ese precondicionador por completo ¿y qué más? el módulo el primer parámetro de la MEPER donde el tensor de estrés también te lo mata es decir la utera es demasiado rígida no funciona ese es un poco menos preocupante el de la permeabilidad sí es preocupante porque las permeabilidades fisiológicas son como 10 elevado menos 9 elevado menos 10 o sea un poco algo ¿y algún otro? no esos son los más terribles tenés razón este K es bueno en el sistema lineal el K es solamente K no está considerado tampoco no no tengo considerado un modelo con dependencia de la porosidad en el K y igual depende del tejido o sea que el K para distintos tejidos los tejidos los tejidos los tejidos son del fin o sea y el último y partido uno menos fía para los entonces no lineales en la porosidad que no no tengo ese efecto el efecto que sí podría estar es como el hecho de que ese tensor es el pullback del verdadero tensor que uno conoce entonces tenés como las no linealidades geométricas pero que en general molestan súper poco el efecto de la porosidad no para nada no está cociendo future work tu asunto la porosidad es siempre constante o tienes por eso también una relación con la deformación en el sentido de la deformación también podría cambiar la porosidad tú siempre tomas constante ¿no es cierto? la porosidad aquí es una variable también entonces por ejemplo en el caso ese que se inflaba esto se infla porque la la porosidad va a aumentar entonces está el acoplamiento como el tubo y coupling entre desde el fluido hacia la parte elástica también desde la parte elástica hacia el fluido porque si esta cosa uno la aprieta se ve una reducción de la porosidad efectivamente la porosidad es parte de las variables del ciclo y eso se puede extender a por ejemplo el movimiento pulmonar junto a las gasas como aire en el pulmón si totalmente la gracia de ese tipo de modelos que el grupo del Danim lo conoce mucho es que el flujo de aire es relativamente lento dentro dentro de las como estructuras del pulmonar el nombre entonces como tiene un reino relativamente bajo uno lo puede describir con leyes de Darcy es una cosa increíble pero también podría en términos de modelamiento solamente no quiero decir que este modelo aguanta todo pero en términos de modelamiento eso tiene que ver solo con cómo se describe la ley de velocidad entonces que el rey no es grande uno podría describirlo como una ecuación de la Iverstock que tiene incomprensibilidad y la incomprensibilidad se puede sacar también para tener una segunda fase que es incomprensible que sea efectivamente ahí pero se describe con Darcy funciona relativamente bien en la aplicación así que sí aguanto gracias por la presentación acerca de la linealización ¿hay algún problema en hacer o en poner el agrado antes de el Iverstock ¿podría detrás antes de hacer cualquier tipo de incomprensibilidad? podría ser un problema porque cuando linealizáis la incomprensibilidad te queda algo así como la traza menos el otro y no estoy seguro si las dos operaciones son distintas por eso no sé cuál será no sé si con muta no tengo idea podríamos ver debes hacer debes hacer rápido de verificar pusiste la incomprensibilidad antes del Iverstock de Iverstock y respecto a a lo que mencionaste brevemente en realidad antes de eso ¿con qué modelo no lineal te da que mostraste lo de Iverstock era un anotar por por eso voy rápido si lo dejé escrito no me acuerdo ahí es un Neohukian y y la parte de la presión le puse una como una cosa cuadrática era energía bien simple pero no había un benchmark para problemas no lineales entonces eran energías tales que al linealizar las medidas del otro sistema era como compatible con la ionización ok y acerca de porque nos se ha equivocado pero la condición que mostraste depende de los parámetros de la mente si 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 algo relacionado que pueda digamos pensando en tratar de hacer otra transformación que salga podría haberlo totalmente no hay nada que físicamente eso es lo que estaba un poco pensando te voy a dar una respuesta un poco un poco blanca el hecho de que de que también esté variando la cantidad de fluido hace que sea menos interpretable el locking que tengáis un material demasiado rígido porque viene un poco de ahí un material demasiado rígido entonces uno ve el locking al menos en el caso de tejido blando los materiales no son tan rígidos entonces no es tan evidente que se observe el locking pero la presencia por ejemplo lo que entiendo cuando hay mucha agua por ejemplo el material si se pone más rígido se pone rígido pero no se se vuelve rígido pero no se vuelve rígido porque hay un aumento en el parámetro de la misma entonces no hay locking elástico y no sé si ese tipo de locking también sufre numéricamente como lo sufre el orden respecto al problema variacional las soluciones que no se sabe mucho en ese caso lo que tú dijiste es que las condiciones de primer orden no necesariamente caracterizan mínimos locales pero eso quiere decir que hay o sea puedes tener puntos críticos o puedes tener máximos locales y no hay forma de o sea se sabe acerca algo acerca de eso o sea si te das una solución puedes certificar que al menos es un mínimo local o determinar si es no física o algo por ejemplo eso tiene más bien que ver como con los exponentes críticos que uno considera los potenciales o sea pongámosle en los casos como bien bien físicos la mayoría de las veces sí pero por ejemplo en el material neocuquiano que es como solo cuadrático ahí no siempre se sabe de la solución del minimizer y si es suficiente entonces si es local muchas veces el minimizer es suficiente entonces el responsivo necesita un mínimo local o sea si el minimizer es muy entonces es muy bien pero eso ahí lo tienes y usualmente es un caso sobre todo con policonvexity pero igual no se puede certificar solamente hay unos con el caso donde se puede certificar los casos físicos en general o sea cuando uno resuelve estas cosas no se observa nada patológico es como quizás la respuesta más práctica no hay no sé yo un backing extraño poco físico cuando lo está resolviendo pero es solo que no existe efectivamente una teoría que te lo garantice y lo otro que es difícil es que puede haber más de un mínimo mínimo hay existencia de minimizers pero puede haber muchos pero en el fondo el efecto de minimizar la energía tiende a suavizar la solución sigue siendo así aun cuando podría ser muy no lineal si entran dividiendo no lo sé si suaviza no lo sé solo se queda de las las first order equations funcionan cuando las suele ser el cambio pregunta primero una pregunta física muchas veces en estos problemas de por elasticidad satura como que yo he hecho no sé agua o algo así baja hasta cierto punto y ya no hago más cierto cómo se captura eso en el modo o sea que son los parámetros no sé si has visto problemas porque hay varios problemas físicos eso no se captura estos son medios porosos saturados entonces el hecho de que tu porosidad puede llegar a ser exactamente cero aquí no está y de hecho lo que lo que se hace tendencia lo que tiende a hacer en estos modelos es que ya voy ya voy aquí esta función es singular en cero y en uno entonces tenés como una presión que se va a infinito cuando está ahí tratando de sacar todo el fluido en algunos contextos físicos es sensato o sea por ejemplo en los primones si tú comprimís hasta que ya no queda aire en los arqueolos se colapsan entonces hay como un régimen físico distinto me refería un poco a por ejemplo bueno el problema de sequestration que hay directo que yo inyecto CO2 y eso va permeando en el medio pero para en cierto punto si o sea difunde es un problema de difusión pero frena en un cierto punto en una frontera en una frontera es una frontera con los modelos que mostraste en la web sí sí porque la condición de borde natural para estas cosas o sea hay dos una sobre la condición de disple que uno pone en la porosidad y la otra es la la componente normal del gradiente de la presión que es la componente normal de la velocidad entonces la condición más clásica en ese caso es que la componente normal de la velocidad sea cero entonces como que no se sale el fluido no penetration y eso se puede imponer de hecho en la condición natural no hay que hacer nada si uno quiere hacer algo que no sea eso tendría que trabajar un poco más con el modelo pero ahí estás básicamente forzando a que ahí no va a penetrar o sea estás como decidiendo cuál es el punto después del cual ya no sale más sí efectivamente si yo quisiera determinar la geometría en el caso por ejemplo del corazón el hecho de que la sangre fluya por el tejido o sea que pase por el tejido y después se vaya tiene que ver con se modela con términos de reacción o sea uno tiene una reacción que es proporcional a la diferencia de presión entre qué sé yo donde terminan las abortas y llegan en contacto con el tejido y después como la salida venosa hacia no sé hasta que salga desde acá eso es lo que hace que la sangre llegue y que se vaya en el otro caso es un problema es un problema en estas cosas pero también es un problema qué sé yo en flujos sanguíneos es un problema en varias cosas en el sentido que muchas veces cuando la gente hace modelamientos qué sé yo de las carótidas hacen un tubo así larguísimo hacia abajo para un poco como suavizar el efecto de las condiciones de borde entonces ponen un inflow y a la salida en vez de ponerle condiciones de noviembre o lo que sea alargan al triple el vaso sanguíneo entonces el efecto de la condición de borde casi no llega hacia la parte en que te interesa entonces en geosciencia quizás lo podrías ver un poco menos porque igual es un fenómeno difusivo tenéis un decaimiento mucha más fluidez pero en cosas un poco menos difusivas se notaría pero en general el truco en elementos finitos es agrandar la geometría esa es la como la respuesta práctica a esa cosa si queréis no ven esa es muy seguro y en el solver que mostraste también está digamos tiene unas propiedades bastante chéveres todo lo del reposition y todo esto pero me pregunto si comparaste con algo más por ejemplo yo siempre suelo poner como un direct solver que es especializado mumps o algo así o algo así comparaste con algo así como para ver porque el número de grados de libertad que mostraste era repitiente bajo como son muchas las físicas y no tengo y como es pocos parts en general por acá ya muere un solver directo y se demora notablemente más porque tiene que la facturización tiene que pasar por muchos valores tu matriz tiene demasiadas pocas cosas porque hay cuatro variables pero una de ellas tiene tres entonces es como si tu problema fuera un problema de seis variables pero este degrees of freedom es el tamaño de tu matriz si entonces tenés 215 mil pero tenés seis componentes que están acopladas todas con todas en cada fila y en todas las ecuaciones entonces es súper poco sus parts requiere mucha memoria para factorizar incluso entonces hay técnicas de ordenamiento de hecho fireback tiene por defecto ponte el cut him aquí pero igual no lo hace muy bien es como no sé en el tutorial de youtube te usan la ilu para resolver todo si realmente hacen como un ordenamiento desde un punto hacia otro tienen que hacer muchas más cosas para tener un ordenamiento que sea razonablemente escalado y eso es como en doff aquí tenés mucha memoria pero un problema de qué tan esparse esto por eso se hace difícil el solver directo incluso cuando no tenés un problema gigante así que no y en CPU time así siendo solo cuando probé una y la otra era como bien era notablemente más rápido hacerlo iterativo porque el iterativo en este caso por ejemplo tenés que invertir dos matrices muy chiquitas como tenés un aumento cuadrático de complejidad en las factorizaciones tenía una repercusión muy grande en el tiempo final de carga entonces era mucho más rápido actualizar dos matrices chicas y hacer backward y forward de dos veces coma ocho que es actualizar todo el sistema grande y hacer eso una cura vida en reporting Gracias.